¡Gosa, gosa, mi sabor! Alejandro Santander, junto a Son Talento y Son México y Ecuador, a todo el mundo Cuando estoy contigo, vida mía No existen las tristezas Veo la vida muy hermosa Mucho más cuando tú me besas Me enamoras solo con mirarme Me llevas al cielo con tocarme Eres todo mi universo Y es por eso que siempre voy a amarte Cuando estoy contigo, no existen barreras Cuando estoy contigo, todo es primavera Cuando estoy contigo, no existen fronteras, mi amor Cuando estoy contigo, no existen barreras Cuando estoy contigo, todo es primavera Cuando estoy contigo, no existen fronteras, mi amor Alejandro Santander, junto a Son Talento y Son Y también, no existen fronteras, mi amor Nos sigamos del mundo Cuando estoy contigo, vida mía No existen las tristezas Veo la vida muy hermosa Mucho más cuando tú me besas Me enamoras solo con mirarme Me llevas al cielo con tocarme Eres todo mi universo Y es por eso que siempre voy a amarte Cuando estoy contigo, no existen barreras Cuando estoy contigo, todo es primavera Cuando estoy contigo, no existen fronteras, mi amor Cuando estoy contigo, no existen barreras Cuando estoy contigo, todo es primavera Cuando estoy contigo, no existen fronteras, mi amor ¡Alejandro Santander! ¡Junto a Son Salento y Son! ¡Y a tiros del mundo! ¡Alejandro Santander!